El presidente de la república ha anunciado un plan adicional en materia de ayuda social. Lo cierto es que nos vamos a quedar completamente ciegos si leemos y buscamos ese informe porque habrá que leer la minúscula letra chica. Esa letra chica donde explican que para postular a cada bono hay que haber estado en fase 2, en fase 3 en tu comuna, hay que haber ganado tanto y no más que lo otro, hay que demostrar que uno necesita dinero cuando lo cierto es que los datos son elocuentes. El 80% de los chilenos y chilenas están más pobres que en marzo pasado. El grueso de los chilenos están endeudados hasta en promedio, en un 75% de lo que gana. La mitad de los pensionados tiene pensiones de miseria. Y por tanto esta idea de focalizar es incorrecta, es injusta. Y con el alto precio del cobre, con la capacidad de ahorro fiscal, con la capacidad de endeudamiento público, con la posibilidad de acceder a crédito por la seria que es la economía chilena, se sigue sin entender cómo este presidente persevera en anuncios que son de principiante, alguien que no aprendió, que no aprende lo que aprendimos todas y todos los chilenos y es que la economía chilena necesita un subsidio para reactivarse. Y plata hay. Por eso, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ha dado estupendos argumentos para que se apruebe por tercera vez un retiro de los fondos previsionales.